Muy buenas a todos, bienvenidos y bienvenidas al nuevo vídeo del canal, nuevo vídeo de Fortnite. Me habéis pillado aquí bailando mientras que Carlos se pasea en el Octane, en el coche del Rocket League. Menudo baile más chorra me he puesto. Y Abraham está en clases y se ha quedado de espectador. Mira, Karate Kid. Bueno, Karate Kid coge la mariposa, yo no. Mira, mira, mira. Vale, listo. Me queda, me queda, me queda. Misiones de las de 22K. Ah, vale, que todavía me queda matar a alguien y daño con escopetas, que se puede hacer las dos a la vez. Venga, vamos a subir ya al nivel 210, que ya toca. Y ahora me ha puesto, recoge 5.000 barras de oro. Ya tengo 4.100 y me ha subido a 5.000. Bueno, pues nada, pues 5.000 barras, pues habrá que buscarlas. Claro, lo que pasa es que tengo que gastar oro porque tengo 5.000 de oro y no me deja coger más. Pero que eso se soluciona rápidamente. Tengo un amigo. Tengo un amigo en esta casa que te deja gastar oro muy rápidamente. Elige zona. ¿Para dónde quieres que vayamos esta partida? Te dejo que elijas. Dime una zona que te guste. Ah, vale, bien. La que había marcado yo antes, pues muy bien. Eso no es elegir, ¿eh? Lo único es que seguro que se queda alguien hasta el final para caer en la casa. Entonces yo, cuando estemos a unos 1.200 metros, que siempre es la distancia a la que salto del autobús, saltaré y tiraré hacia la casa. Porque si alguien más intenta llegar a la casa, nosotros ya habremos bajado más que ellos y llegaremos antes. Y cuando caigan los mataremos. Y nos haremos collares con sus dientes. Ojo, que no he saltado. Estoy yo aquí hablando sin saltar. Pedazo de ala delta que le he puesto a Snake Eyes. Le he puesto un ala delta muy guapo. Este es de legendario. Este es de los poquitos que tengo legendarios. El alcohol en la katana. No me acuerdo de qué colección es, pero sé que no tengo tiempo. Vale, hay un cofre debajo en el barranco. Y está cayendo más gente porque los estoy viendo. Lo que no ha caído es el loot ninguno, ¿no? Ha caído el loot malísimo. Vale, ahora cogeremos el... Aquí había un arco mecánico. Vale, tengo escopeta. Aquí tienes un arco por si lo quieres. No, la mini no. Yo me cargo ahora en el camión que hay ahí en la puerta. En la calle. Si está en mi zona de la temporada 5. La tengo bastante controlada. Vale, señor muerte. Hola, mejoreme usted este arma. Gracias. Señor muerte. No. Señor muerte. Mejóreme usted. No me deja mejorar este arma. Vale. Me estoy gastando un montón de oro. A ver si... Vale. Pues esta ya la puedo tirar porque no me hace falta. Esto sí que me lo voy a quedar para después, por si acaso. Necesitaría tres granadas de algún sitio, de donde sea. Vale, vamos a pillar el coche. Tiene 65 de combustible, de lujo. Ah, vale, que estás aquí y no te veía. Vamos a ponernos full en el camión. Que no toca a nadie. Porque ese camión nunca lo toca a nadie. Vale. Creo que son materiales, pero bueno. Vamos a coger igual. Vale, sí, era match. Vale, la zona en Alameda. Vamos a parar de camino para coger los cofres. Sube que vamos para allá. Vale, este loot. Aquí no hay cofre, pero sí que hay loot. El loot lo cogemos con el coche, sin bajar. Vale. Ese me da un poco igual. Aquí en el lago suele haber un cofre en la cabaña. Que sí que estaba. Vale, fusil, fusil. De esas llevo yo dos. Si quieres, espérate, toma. Y así las llevas tú. Si tienes sitio. Vale, no han caído de arpón. Voy a ver si cae de arpón en la otra. Tampoco he caído de arpón. Vale, yo no llevo ni subfusil ni fusil. Entonces, por eso quiero... Pescar uno, aunque sea con la caña gris. Vaya hombre, una escopeta. Es lo único que tengo y es legendario además. Polín, otra escopeta. Ah, le ha dado por las escopetas. Vale. Dos veces pescados. No ha caído ningún fusil. Nada, vamos a pillar el coche y continuamos. Porque falta un minuto para que se cierre. La valí para ti. Te lo regalo. Vale, tenemos la marca puesta. Suelta el acelerador. ¿Dónde vas? Aquí suele haber un cofre en el centro y a veces es legendario. Vale, ha caído su fusil. Y Big Pot, por si lo quieres. Vale, la tormenta ya viene cerca. Vamos a atropellar esos lobos de camino. Hombre, no, pero no te vayas. Lobo, que nos va a pillar la tormenta. Pues nada, no me puedo quedar a jugar. Hay un camión por allí delante. ¿Alguien va con un camión? Así que nosotros vamos, ¿no? Que los lobos nos sigan. Si no los pilla la tormenta, pues nos matamos. Que los pilla la tormenta, pues nada. Van dos camiones por allí. Vale, estamos en zona. A ver que nos vemos por aquí. Están disparando por allí delante en la caseta, como siempre. Ya. Me parece que acabo de ver tres granadas. Voy a ver si me da tiempo a cogerlas y me hago ya el arco explosivo. Las tengo. Vale, me lo voy a fabricar en un momento. Vale, ya he conseguido un fusil. Vale, ni tan mal. Vale, las llevo yo. Pues entonces el subfusil me lo dejo. A ver, centro de zona. Muy feliz yo intentando reventar una caravana con el coche. No he podido, lógicamente. Esto sube por cualquier lado. Tiene pinta de que sí. Vale, ¿quieres que vayamos a campo? Me he dado cuenta que cuando juego con vosotros me pongo mucho más serio porque estoy más concentrado en no liarla. Aunque así la lío, pero... Como se escucha los neumáticos, como se escucha la goma en el suelo. Me hace mucha gracia escuchar como suena esto. Por el asfalto, luego por la hierba no suena. Vale. Parece que los lobos están dentro de la casa. Vale. De hecho, se me ha bugueado y me aparece invisible el lobo. Lo oigo, pero no lo veo. Está súper bugueado. Solo me faltaba esto. Lobos invisibles que nos muerdan. Impresionante. Fortnite cada día se supera más. Por favor, ¿podéis hacer un lobo invisible que no se vea y te ataque? Menos mal que estas cosas están grabadas porque si no, no se las creería nadie. No, 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 no. Es que sigo escuchando el lobo y no se le ve. O sea, que el lobo es invisible. Carlos, te he dejado solo. Veo un equipo aquí delante. Veo un equipo aquí delante. Los lobos me están volviendo loco. Tengo un lobo corriendo a mi alrededor y es invisible. Ah, nada, para ellos. ¿Veis? Está disparando y no sabe dónde está el lobo. Es que les hemos dejado el lobo invisible a ellos. Y encima tienen otro team allí. Impresionante. A ver cómo se come ahora el lobo invisible ese que le hemos bugueado con el coche. Pues nada, hemos quedado, no sé ni cómo hemos quedado, ni lo he mirado cómo hemos quedado. Me he reído un mogollón. El lobo invisible ya ha sido lo que me faltaba. Espero que os haya molado el vídeo. Espero que dejéis un pedazo de like. Espero que comentéis si alguna vez se os ha bugueado un lobo y se ha hecho invisible. De hecho, el team que nos ha matado y el team que estaba disparándose con ese team, o sea, los dos equipos que se han quedado ahí peleándose, están con un lobo invisible alrededor dando por saco. Carlos está llorando, la llama está llorando. No pasa nada, en la próxima partida mejor. Un saludo a todos, nos vemos en el próximo vídeo. Chao.